Laura Pérez Macho, portavoz parlamentaria de Ciudadanos. Buenos días. Hola, buenos días. Es usted una de las diputadas que estará el miércoles en el hemiciclo para preguntar directamente al presidente del Principado por la gestión de esta crisis que está haciendo el Gobierno de Asturias. ¿Cómo la califica, primero, esta gestión que está haciendo el Gobierno de Asturias? Bueno, nosotros hemos esperado bastante a ver cómo evolucionaba la situación de la epidemia, sobre todo observando cómo iban pasando las cosas, las decisiones que se iban tomando y recabando toda la información posible a través de preguntas que dirigíamos directamente al Gobierno o a través del grupo de trabajo que creamos en la Junta General del Principado para, con toda esa información, hacernos una imagen lo más adaptada posible a cómo se estaba gestionando y cómo se estaban tomando decisiones y también en contacto con organizaciones y asociaciones afectadas por todo lo que ha pasado. Y, en general, creemos que hay que ser objetivo en estas cosas. Hay que lamentar los fallecimientos, hay que lamentar la terrible tragedia colectiva que hemos vivido y hay que lamentar algunos errores. Específicamente, nosotros creemos que en los primeros días en las residencias de ancianos se actuó con cierto caos, con solapamiento de funciones y en algún episodio concreto, como en la residencia de grado, con falta de transparencia, por lo menos en los primeros momentos. Sin embargo, creemos que al final de la crisis, comparando indicadores y comparando datos, podemos ver que en Asturias los niveles de mortalidad están por debajo de otras comunidades autónomas y que el sistema sanitario ha sido capaz de soportar los momentos más críticos sin llegar a colapsar. Esto nos indica que la gestión no ha sido mala, lo cual es una buena noticia para todos nosotros. Yo, en algún artículo que publiqué en prensa, dije que si la gestión era mala, significaba que había muchos muertos y muchas personas que habían quedado en la cuneta y que eso era una mala noticia para todos, también para la oposición. Por lo tanto, nuestro deseo iba orientado a que la gestión fuera lo mejor posible. En todo caso, nosotros hemos pedido que se cree una comisión en la Junta General del Principado para analizar cómo fue el proceso de toma de decisiones, no solamente en la Consejería de Salud y en la Consejería de Derechos Sociales, sino en el conjunto del sector público, para saber qué errores se cometieron, qué cosas mal hechas se podían evitar y no se tienen, desde luego, que repetir cuando volvamos a vivir un episodio de epidemia, como todo parece indicar, que puede volver a suceder. La evaluación es que hay cosas mejorables, pero que la nota media de la gestión del Gobierno del Principado no sería la peor comparada con otras comunidades autónomas. También es verdad que la nota media del Gobierno del Principado no es la nota solamente del Ejecutivo, sino que es la nota de todos los funcionarios, médicos, todos los personales sanitarios, personal de atención de las residencias de ancianos, que con su esfuerzo extraordinario han conseguido que, de alguna manera, hayamos minimizado los efectos negativos de esta situación. Ha habido…, hay una crisis sanitaria importante y, además, una crisis económica muy profunda. El Principado ha adoptado algunas medidas, como los 400 euros para los autónomos, avales para que las empresas consigan financiación. ¿Qué echa en falta Ciudadanos? ¿Qué otras medidas propone? Bueno, nosotros creemos que lo primero es salvar vidas, ¿no? Pero la segunda etapa de esta crisis es salvar empresas, salvar autónomos y, por lo tanto, salvar puestos de trabajo y actividades económicas. Nos parece que el Gobierno del Principado hasta el momento ha movilizado insuficientes recursos. Apenas ha movilizado unos 32 millones de euros en líneas de avales para acceder a financiación para pequeñas empresas y autónomos y esos famosos 400 euros de ayuda para autónomos con unas condiciones tan restrictivas que, de los 70 y pico mil autónomos que hay en Asturias, apenas 10.000 de ellos se podían ver beneficiados por este apoyo. Y, además, se da la circunstancia de que, si usted se echará cuenta, es fácil de ver que la cantidad asignada a esta ayuda es pequeñísima, ¿no? Apenas se designaron cuatro millones de euros. Y, si multiplicamos 400 euros por 10.000 autónomos que podían beneficiarse de ella, enseguida veremos que la cantidad es claramente insuficiente y, de hecho, se agotó en los primeros días. Creemos que el Gobierno de Principado tiene que ser capaz de sacar recursos de los presupuestos de 2020, de sacar recursos propios, pero también de atraer ayudas de España e incluso beneficiarse de los apoyos que van a llegar a la Unión Europea para poner los recursos a disposición de los empresarios y de los autónomos. Es necesario que el Gobierno de Principado haga un esfuerzo de gestión y que las ayudas lleguen cuanto antes a las pequeñas empresas y autónomos, que son los que sujetan en Asturias por la mayor parte del tejido productivo. Estamos ya en la fase de desescalada desde hoy, fase cero, con negocios que empiezan a abrir, con cita previa, con encargos, con las medidas de seguridad pertinentes. Asturias tiene zonas, sobre todo en las zonas rurales, en las que ha habido cero contagios. Es propuesta del Gobierno que puedan pasar a la fase 1. La autorización, sin embargo, aún no ha llegado. Podrían estar hoy como las islas, pero, sin embargo, están igual que el resto del Principado. Ciudadanos ya ha dicho que vamos tarde con este plan de la desescalada. ¿Ha faltado diligencia? A ver, nosotros le dijimos al presidente del Principado en un primer momento, ya el 13 de abril, que creíamos que era conveniente que creara un comité de expertos independientes. Cuando decimos independientes nos referimos a personas que conocen a nivel ejecutivo, a nivel práctico, la realidad de Asturias y que no necesariamente tienen que ser funcionarios o no necesariamente tienen que ser del entorno del Partido Socialista. Y fue, la verdad, que prácticamente instantáneo que el presidente del Principado reconoció que era necesario crear este comité y lo puso en marcha. Era un comité que ya operaba en otras comunidades autónomas. En concreto, nosotros sabemos que gobernamos en Castilla y León y Andalucía. Y el Gobierno de Castilla y León ya, por ejemplo, publicó el 9 de abril cuál era su propuesta para la desescalada en Castilla y León. Cuando yo hice esta propuesta del presidente, era el 13 de abril y en Asturias aún no estaba compuesto este comité. Por suerte, se ha creado. En este comité hay personas de diferentes áreas de conocimiento y tienen que evaluar la situación y plantear qué es lo que le viene bien a Asturias en el conjunto de España, pero teniendo en cuenta que Asturias tiene unas características particulares, tanto de que tenemos una zona rural muy amplia, tenemos costa, tenemos amplias zonas de bosque, tenemos muy concentrada la población en el área metropolitana. En fin, conocer nuestras circunstancias especiales y, en base a ello, pedir al Gobierno de España una serie de medidas que se adapten mejor a nosotros. ¿Creemos que va tarde? Sí, eso parece. Sin embargo, también es verdad que el presidente del Principado con nosotros se ha comprometido a que, de todas maneras, el Gobierno de España está en escucha activa con todas las comunidades autónomas y que las medidas que leyeron de Asturias van a llegar y van a ser atendidas. Esperemos que así sea y, en todo caso, que haga todo el esfuerzo que le corresponde hacer para ser escuchado por el Gobierno de España. Ha presentado también usted públicamente iniciativas, propuestas para el día después, por ejemplo, abrir los colegios de forma voluntaria, los que puedan, durante algunas semanas de verano, porque va a haber padres que están trabajando, hijos que tendrán que quedarse en casa y los abuelos en esta ocasión no van a poder ser la ayuda que han venido siendo hasta ahora. Sí. En esa salida del confinamiento hay muchas medidas que tomar. No podemos olvidar que tenemos que volver a pensar Asturias, ¿no? Tenemos que volver a pensar cómo funcionan nuestros servicios, nuestras empresas, nuestra hostelería, desde cero. Y ahí toda la inteligencia y el conocimiento que apliquemos todos, y cuando digo todos digo los partidos de la oposición, el Gobierno, pero también los sindicatos, las patronales, las asociaciones de usuarios, todas las ideas y mejoras e innovaciones que se nos ocurran para conseguir arrancar la economía y arrancar la actividad de la forma más rápida posible y de la forma más eficaz posible, yo creo que todo eso es bienvenido, ¿no? Y con ese ánimo en Ciudadanos, pues lanzamos ayer algunas propuestas, tenemos otras más que iremos proponiendo en los próximos días y que, bueno, en realidad muchas de ellas no son absolutamente originales, pero sí nos parece importante decirle al Principado que apueste por ellas, ¿no? Una es, por ejemplo, lo que acaba usted de decir, de abrir los colegios, al menos algunos de ellos durante los meses de verano. Con esto pretendemos dos fines. Por una parte, apoyar a las familias que más se han visto afectadas por la pérdida de renta de estos meses, ¿no?, que encuentren un apoyo para conciliar la vida familiar y laboral, que encuentren una asistencia por parte de los servicios públicos, que este año, además, no va a ser posible tener los abuelos, que suelen ser los que ayudan a cuidar a los más pequeños, ¿no? Y, por otra parte, junto a esta labor más bien social que nosotros decimos que se puede desarrollar en coordinación con las entidades del tercer sector, hablamos también de una labor un poco más lectiva, ¿no? No se trataría tanto de recuperar materia, ya que tenemos colectivos del profesorado que nos dicen que eso no es tan importante para algunos niños, sobre todo en edades hasta 12 años, que es de los niños de los que hablamos, pero sí de poder tener conocimientos actuales, hasta qué punto han perdido acceso a contenidos digitales o se han visto perjudicados por esa brecha digital, ¿no? Es decir, tener una asistencia a las familias, tanto en temas sociales como en temas lectivos, y que el sistema educativo no quede de espaldas a esta realidad durante los próximos dos meses o tres. Y déjeme que le pregunte ya rápidamente para ir concluyendo. Ha anunciado el presidente del Principado que esta misma semana tiene previsto reunirse con ciudadanos en busca de apoyos para lo que él ha denominado pactos de fruela, un pacto para la reconstrucción de Asturias con el máximo consenso posible. ¿Ve posible usted ese acuerdo amplio en Asturias? Bueno, nosotros en Ciudadanos tenemos una actitud clara durante toda esta crisis, que es la de estar convencidos de que los ciudadanos no quieren oír a políticos que se enfadan y que montan problemas. Problemas ya tenemos muchos, lo que hay que montar es soluciones. Y con esta idea es con la que llevamos trabajando todas estas semanas. Hemos intentado tener una actitud de oposición crítica, hemos realizado muchas propuestas también, además de muchas críticas, y ahora creemos que en la fase de salida de esta crisis hay que mantener la misma actitud. Si se trata de sentarse en una mesa a plantear reformas estructurales para el futuro de Asturias, que es lo que entendemos que quiere decir el presidente del Principado con los pactos de fruela, pues nosotros desde luego tenemos ideas, tenemos propuestas y las haremos llegar a esa mesa con un objetivo esencial, que es que Asturias tenga todas sus fortalezas a disposición de combatir retos como estos, como estas epidemias que pueden terminar con nuestro tejido productivo y con una gran parte del empleo. Es necesario que nuestros servicios públicos y que todo el tejido legal y el tejido de apoyo a la actividad económica esté adaptado a las circunstancias actuales de Asturias. Y, por ejemplo, nosotros siempre recordamos que hay muchos servicios públicos y muchos organismos que fueron diseñados hace 35 años y que es necesario actualizarlos y modernizarlos. En esta crisis se ha podido ver, desde nuestro punto de vista, al menos por citar dos déficits. Unas residencias de ancianos que apenas tienen vigilancia de la salud y, por ejemplo, una administración pública que no funciona al 100% de forma telemática. O sea, que si hablamos de reformas de ese tipo, pues, por supuesto, Ciudadanos va a aportar sus ideas. Bueno, pues, veremos cómo van trascendiendo y cómo va avanzando esta pandemia y, sobre todo, las soluciones para salir de esta crisis. Laura Pérez Macho, portavoz parlamentaria de Ciudadanos, le agradecemos que haya estado con nosotros. Un saludo. Igualmente. Buenos días.